Hola, querido Maura, gracias por esas lindas palabras. A ustedes, queridos televidentes, gracias como siempre por estar con nosotros para que hablemos de salud y de salud preventiva. Hoy tengo a mi izquierda la doctora Caterina Valderrama, ella es médica cirujana, especialista en medicina funcional. Doctora, gracias por acompañarme en esta tarde. Con muchísimo gusto. Hoy vamos a hacer un tema realmente interesante porque muchas personas se quejan de dolor. Hoy vamos a enseñar las técnicas alternativas y naturales de cómo en el Centro Médico Ser Natural te ayudamos a manejar ese dolor crónico que padeces o en las rodillas, o en las caderas, o en la espalda, o ese dolor de cabeza que no te deja en paz. Así que toma nota, estés muy atenta, escribe, porque también vamos a enseñar trucos de la cocina para estos dolores insoportables. Recordarte, redes sociales, puedes buscarnos en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram también nos puedes buscar como Medicina Nutricional Hoy. También puedes ver todos los videos que hacemos aquí en Tardes del Sol en YouTube como Medicina Nutricional. Entonces, para empezar, la pregunta es, ¿crees que tiene alguna relación lo que comemos con el dolor? Aditivos, el mismo azúcar, son, digamos, complementos que tienen muchas veces alimentos que llevamos a la boca, que son, por ejemplo, los productos como los comestibles, que no necesariamente son alimentos, sino que son comestibles, que simplemente nos causan inflamación y también producen muchos problemas gastrointestinales, también producen mucha inflamación muscular y articular. Así que como vamos a ver esta imagen, este tipo de comestibles, que pueden ser alimentos industrialmente preparados, como son los juguitos de frutas, como son los enlatados, los embutidos, todos los alimentos que son industrialmente preparados, son muy ricos en azúcares, son muy ricos en aditivos, que si tú sufres, por ejemplo, de dolor de cabeza crónico y te gustan mucho los jugos en caja, pues este puede ser un gran generador de dolores crónicos. Así que mucha atención porque te vamos a dar luces de cómo alimentarte sanamente para disminuir el dolor. Y como siempre nosotros les explicamos que la salud de tus dolores articulares empieza de adentro para afuera y para eso debemos actuar con la estrategia que tenemos en Medicina Funcional, que es la estrategia de las 5 R's. Muy bien. Entonces, es de adentro hacia afuera. Te voy a explicar muy fácilmente para que me entiendas. Imagínate tu casa como si estuviera llena de basura. Una casa llena de basura en la que cada vez estás, así como vemos en la gráfica, este señor rodeado de toxinas, rodeado de basura, y que no saca nunca la basura, sino que cada día le mete y le mete más basura y empiezan a aparecer cucarachas, hormigas, gusanos. En esa casa es fácil no imaginarse que hay animalitos y bichos y ¿tú crees que la solución para esa basura va a ser echar ambientador o echar algún veneno para matar la cucaracha? No, eso hay que remover, depurar, desintoxicar. Exactamente. Entonces, en Medicina Funcional no actuamos echándole el ambientador o el veneno a la cucaracha que está en esa casa llena de basura, sino que aplicamos las 5 R's de la verdadera salud que las vamos a ir desarrollando en el proceso del programa. Entonces, la primera R quiere decir la R de remover. Entonces, la primera es la R de remover. O sea, tenemos que contratar una empresa de limpieza que nos saque toda esa basura que hay allí. Muy bien, eso lo podemos lograr con un ayuno terapéutico. Tú, por ejemplo, puedes dedicarte un día completo, pensarme, y ese día comes papaya, uvas negras y mucha agua. Y me piensan. Porque ojalá les dé soltura, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. La idea es que les dé día real. Si se acuerdan de nosotros, es verdad. Entonces, todo un día haces un ayuno terapéutico. Ten en cuenta que si eres diabética, pues aquí habría una restricción. Pero dedícate un día completo a desintoxicar. Recuerda que naturalmente vemos como el perro, el gato busca comer pasto, el gato toma orines, la vaca y el caballo no comen, buscando desintoxicarse el cuerpo. Entonces, remover buscando un ayuno terapéutico. Segundo, un plan de alimentación que te ayude a bajar de peso si es que estás gordita o con sobrepeso. Por ejemplo, pueden, o le recordamos, la dieta de las tres semanas, que es una dieta gratuita que tenemos en Facebook de Medicina Nutricional. Tú vas a la página oficial en Facebook, le da me gusta a la página y baja gratuitamente la dieta de las tres semanas, que te va a ayudar mucho para desintoxicar tu cuerpo. En el Centro Médico Ser Natural, hacemos una técnica que se llaman las vacunas autosanguis o las autovacunas. Consiste en que cogemos medicamentos de medicina biológica y los ponemos específicamente en puntos de acupuntura. Esta técnica, lo que se hace, la conjugación de la sangre con el medicamento, es que se genera como un efecto vacuna y esto genera que el paciente se desinflame, mejore el dolor, mejore el dolor de cabeza, el dolor en las rodillas. Son técnicas homeopáticas que te van a ayudar muchísimo para el manejo del dolor, que se llaman vacunas homeopáticas, se hacen en el Centro Médico Ser Natural. Pero también hay otra técnica que se llama el drenaje linfático. El drenaje linfático es una muy buena opción, como vemos aquí en pantalla, que lo que hace es drenar todas esas toxinas desde los dedos de los pies hacia el torrente sanguíneo o desde el punto de vista de la espalda o las caderas y esto mejora muchísimo el dolor, mejora mucho la circulación y es por eso que es realmente efectivo en los pacientes que sufren de dolor en las piernas tipo problemas de circulación o además de estos dolores crónicos de espalda. Para reparar, que es otra que hace parte de las 5 R's, primero era repoblar, remover, reparar, es esta otra gráfica que le vamos a presentar que son con los sueros. En el Centro Médico Ser Natural nos caracterizamos por ser uno de los centros médicos que colocamos sueroterapia altamente biológica que desintoxica al cuerpo, por ejemplo, esta con vitamina C que ayuda a desintoxicar al organismo y te favorece también barrer todos esos radicales libres y toxinas. Y otro concepto muy importante son la fitoterapia o los fitoterapéuticos que ya son productos naturales como puede ser el caso de la árnica, la misma cúrcuma, el mismo arpagofito que son productos naturales altamente demostrados científicamente que mejoran tanto el dolor como la inflamación. Así que todo esto lo encuentras allí en el Centro Médico Ser Natural que de seguro te va a ayudar muchísimo para manejar dolor e inflamación. Sí, importante también recordarte que para remover utilizamos el agua, ¿no? O sea, ¿con qué lava uno las cosas? Con agua. Y es importante entonces que consumas una buena cantidad de agua, ojalá agua filtrada o agua que sea rico en electrolitos, no necesariamente la llave o la sea filtrada. Y me acordé que estuve hace unos días en un lugar espectacular. Ustedes ahorita que están en vacaciones vayan a los termales, estuve en unos termales que llaman San Vicente, buenísimos. Entonces ahorita que están en vacaciones vayan, se meten en el agua termal y allí también ayudan a eliminar las toxinas y a remover. Ahora seguimos con la otra R que es la R de reemplazar. Entonces ya vamos con remover, reparar y ahora vamos a reemplazar. ¿Por qué reemplazar? Porque cuando hay una inflamación o una artrosis o una degeneración de una articulación, esa articulación se empieza a dañar porque rosa un hueso con el otro y a perderse la elasticidad normal de esa articulación. Y para eso te ofrezco o tenemos el plasma. Yo hago plasma en ser natural. Me encanta, tiene unos resultados espectaculares y siempre asocio el suero con el plasma. ¿Por qué? Porque es importante que primero limpiemos tu cuerpo de las toxinas y luego la aportemos a través de los sueros que hay, nutrientes que ese cuerpo necesita para hacer un plasma, o sea, una sangre súper bien, una sangre súper efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo esa sangre rica en vitaminas y en minerales, súper hipernutrida, a la semana de que esa persona se ha puesto el suero, allí se saca el plasma, recuerda que el plasma se saca de la misma sangre de la persona, se le hace un proceso especial de centrifugado y ese plasma es el que se le pone en las articulaciones que cada uno necesite, sean las rodillas, sean los codos, en la cadera, aún en la columna, dependiendo de la necesidad de cada persona. Acuérdate que a Falcao, a Rafa Nadal, que es el tenista número uno, número dos en este momento del mundo, es el que le han puesto plasma. Rafa, si no es porque le hacen plasma con relativa frecuencia, no está allí parado en el ranking mundial de tenis y él está parado porque su rodilla ya no tiene rodillas, sino que está parado allí a punta de plasma. Muy bien, así fue. Sí, la otra terapia espectacular para el dolor, que yo siempre les digo que entran cojeando y se van bailando y ahora que estamos en feria, así que es cierto, alístense pues. Y es en serio, yo tuve una paciente hace un año que llegó literal, la llevaron cargada, le hice terapia neural en la rodilla y en los tobillos porque no podía caminar y ella salió caminando y conchudamente ese día por la noche que era 24 de diciembre, me mandó una foto bailando después de que llevaba seis meses sin poderse levantar sobre sus pies, ese día gracias a Dios, se pudo parar. Es bueno que le expliquemos a los evidentes de qué consiste el procedimiento que usted hace o que hacemos los médicos en el Centro Médico Ser Natural de la terapia neural. Bueno, entonces, la terapia neural lo que hace es que a través de una sustancia que es un repolarizador de membrana, así se llama bioquímicamente, lo que se hace es que la terapia neural le da al cuerpo las herramientas para que el propio cuerpo aprenda a desinflamarse. No es un antiinflamatorio como cuando te pones una crema antiinflamatoria o como cuando te tomas una pastilla antiinflamatoria, que es como cuando el cuerpo está incendiándose y manda señales de humo y tapáramos las ventanas para que el humo no salga. Eso sería un antiinflamatorio. Lo que hace el plasma es que el cuerpo te manda señales de humo y nosotros vamos a través de la terapia neural al punto donde arrancó el incendio, prendemos las alarmas y entonces el cuerpo dice, caramba, me estaba quemando en la rodilla y no era consciente. O en el colon, bueno, en la parte donde el cuerpo necesite y manda a los bomberos a la defensa civil, a todos los mecanismos de defensa que el cuerpo necesita para apagar el incendio. O sea que activa en el cuerpo las propias reacciones de regeneración y desinflamación en lugar de callarle la boca. Muy bien, eso lo hacemos en el Centro Médico Ser Natural. Y hablemos de los fitoterapéuticos, doctora, para la parte del colon. Bueno, entonces para los fitoterapéuticos, que es como la otra etapa de las R, es porque ya hablamos de remover, reparar y ahorita vamos a repoblar, que es volver a meterle al cuerpo los nutrientes que necesita. Para eso utilizamos los probióticos. Recuerda que los probióticos nos estimulan en el intestino la formación de la flora intestinal amigable y acuérdate que si tenemos un intestino y un colon saludable, nos pueden meter en pelotos, en la caneca, en la basura, que no nos pasa nada porque tenemos un colon sano. Y desde el colon se inicia la absorción de todos los nutrientes yo siempre les enseño a los pacientes que el colon es como una esponja y esa esponja es la que nos ayuda a absorber todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para llevarle al sistema inmune y para llevar a regenerar y formar nuevamente tejidos saludables. Bueno, muy bien, entonces ahorita sí hablemos sobre alimentación. Entonces, vamos a enseñarles a preparar unos licuados y por eso vamos a ver a continuación el siguiente licuado que es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana, esto lo vamos a enseñar porque son truquitos de la cocina para el manejo del dolor. El vinagre de manzana es una opción muy natural que te va a ayudar a manejar el dolor. Tú coges cuatro manzanas verdes o también pueden ser rojas pero me gustan más las verdes, las picas bien y además de eso las pones en un recipiente de vidrio por una semana. Luego de que se vinagra la manzana dentro del agua, luego tú te comienzas a consumir una cucharada tres veces al día y está demostrado doctora Caterine que el vinagre de manzana mejora el dolor y la inflamación y es natural y es muy barato. Cuatro manzanas verdes las picas en trozos en un recipiente de vidrio en un litro con agua las dejas vinagrar por una semana y te tomas una cucharada tres veces al día. Muy fácil. Y el otro es un licuado también súper fácil a listas pepino, cúrcuma y limón y estos los ayudan a... son unos licuados que te ayudan a desinflamar porque te ayudan a remover las toxinas que están acumuladas en las articulaciones pero al mismo tiempo te regeneran. Entonces ya sabes limón, cúrcuma y jengibre. Bueno, muy bien. Recordarles a los televidentes redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram como Medicina Nutricional. Hoy también pueden ver todos los videos que hacemos en YouTube para que vean todos los videos que hacemos aquí en Tardes del Sol. Bueno, muy bien. Ahora vamos a frotarnos las manos porque cuando yo me froto las manos quiere decir que viene una gran promoción. Aprovechen, aprovechen. Muy bien. Promoción de fin de año. Solo por hoy y mañana toda la tienda Ser Natural va a tener descuento del 20%. Productos naturales como por ejemplo el Colantrin que es el colágeno hidrolizado, el Cubedel que es el producto para adelgazar, la Fibravit que es el producto natural para el estreñimiento, el Sol Plus que es el producto natural para la gastritis y más y más productos naturales los van a tener todos en la tienda del Centro Médico Ser Natural lo van a tener con el 20% de descuento. Así que llama, ya a los números que aparecen en pantalla 557-2461 para que por favor aproveche esta promoción. Las primeras 50 personas que llamen ya al 557-2461 recibirán también este es el segundo gran descuento que tenemos porque estamos de fin de año el 20% en servicios de todo el centro médico es decir si tú vas a pedir un suero te van a hacer sueroterapia como los que hablábamos con vitamina C descuento del 20% terapia neural descuento del 20% plasma descuento del 20% autovacunas y consultas médicas tanto con la doctora Caterine como quien te habla el doctor Oscar David así que llama ya 557-2461 es una oportunidad que no debes dejar pasar recuerden 20% de descuento en toda la tienda y 20% de descuento en los servicios de la doctora Caterine y de quien te habla el doctor Oscar David puedes llamar o comunicarte por el whatsapp también 311-371-8996 doctora Caterine gracias por acompañarnos en esta tarde no a ti muchas gracias y los esperamos allá todos eso es el mejor regalo de navidad aprovechen ese descuento y regálenle a todos sus familiares sueros terapia neural plasma porque está con un super descuento y les deseo una muy feliz navidad a todos recuerden también que cuando van al centro médico ser natural nosotros te diseñamos un método para que pierdas peso y eso va incluido en nuestra consulta médica recuerda seguirnos en Facebook como Medicina Nutricional en Instagram Medicina Nutricional y mira todos los videos que hacemos en YouTube los queremos muchísimo que tengan una muy feliz navidad igual el jueves vuelvo con el doctor Horta neurocirujano para que hablemos del dolor de cabeza los queremos mucho que tengan un resto de día muy feliz y disfruten mucho esta novela hasta pronto